Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes su anfitrión y amigo de siempre Mickey Cowboy. Bienvenidos a Sports Pub este 13 de febrero con los mejores pronósticos deportivos donde damos de manera gratuita y tratamos de aceptarle a todos los que damos pero para la comunidad premium los que nos hacen favor de dar su aportación. Es el único lugar donde enseñamos evidencias y lo de ayer es ridículo amigos es ridículo lo de ayer incluso hasta yo andaba afuera tuve que bueno fui allá bueno cosas familiares que tengo que hacer no estaba yo aquí pero decidí regresar porque hay unas cositas familiares que tengo que hacer y los de la comunidad bueno ya saben un poquito más de mis cosas pero amigos todos los días parleis de tres parleis de cuatro sin teaser cuatro lo que yo les digo y somos los únicos que ustedes mismos pueden corroborarlo vayan a todos los vídeos al final de este vídeo les voy a dejar a algunos vídeos de días anteriores pero ustedes mismos pueden recorrerlo amigos no hay truco somos la única comunidad que enseñamos recibos todos los días que todo mundo nos quiere copiar y que a que no sea un canal aparentemente muy popular por cierto amigos nuevamente les agradezco toda la gente que está todavía con ayer el primer día que entraron entraron bastantes personas ayer y el primer día ahorita les voy a enseñar uno ahí que con un día tienen lo de todo el año con una apuesta que les mandé ayer allí están los nicks que fuimos con charlotte con oklahoma fuimos con las bajas de los nicks en fin no no sé qué más decirles amigos más que sigan viéndolo y sigan viniendo aquí porque aunque trato de darles todo lo mejor aquí gratuito pero en la comunidad donde aparte está la academia de mi cabo les enseño cómo apostar y les enseño que sean días para los que quieren hacerse rico que bueno ya tuvimos un día donde muchos hicieron ricos literalmente ganaron bastante dinerito por ahí así es de que tickets y tickets y eso vayan a ver los vídeos de todos los días anteriores tómense la molestia de ver lo que digo y lo que ponemos aquí no hay trucos todo es real todo es real ahí están las fechas lo pueden corroborar todos los días somos soy el único la mejor comunidad y la comunidad de whatsapp ahora sí está on fire y por cierto ya haré un vídeo para algunas para la comunidad de patrón para los que quieren regresar ahí está el que mandamos ayer ese como vieron estaba abierto con dos mil pesos nos llevamos once mil pesos los nicks y ahí está el recetado dos mil pesos vieron un día vayan y regresen dos mil pesos once mil pesos con un ticket que por cierto también la comunidad damos ahí hay una gente que les gusta mucho y hacemos un consenso hacemos ahí pero siguen los siguen viendo tickets del otro lado no quieres estar de este lado no quieres tener amigos ahí está todo lo que envía ayer que me se califica y no soy yo lo cualificó uno de la de la comunidad estos ayer fueron 13 2 13 aciertos y dos que no y entre una de esas dos y no me equivoco fue porque le pusieron los bulls y yo no puse los bulls estos son los tickets que yo les mando chéquenlo eso es lo que les mando antes de las apuestas eso es lo que yo subo a patrón ese ticket esos tickets estas estas imágenes antes de los partidos esas escogidas son lo que yo les subo a la comunidad ya no ya 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 hasta sobra de más decir quién es el mejor sobra de más quieres realmente estar en la mejor comunidad amigos la decisión es tuya en un día ganas lo que puede lo que pagas todo el año ahí está el recibo ya se los dije con dos mil pesos ganaron once mil morlacos en un paletes tuvimos parlays de cuatro derechas diferentes parlays todas esas convenciones porque les pongo a la carta pero ahí están vámonos ya amigos porque no al buen entendedor pocas palabras sigan viendo y cuánto están perdiendo en las apuestas o en otros sitios cuánto están perdiendo o dándole una que aquí es más verdes que otra cosa los 76ers se les dije también ayer que no iban a cubrir esa línea nunca lo comien más con mi oklahoma thunder esos eso siempre no les aunque pierdan pero no cubren pero creo que lo que bajó más donde fue contra los nuggets no recuerdo bien en fin amigos pero los 76ers no 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 dan y los soles están on fire me quedo con los soles en casa más un punto aunque bien le podrían dar un susto los 76ers fíjense que estos de los partidos que porque vienen enrachados pero aún así le voy a tener siguiendo confianza a mis soles de phoenix indiana pacers contra atlanta hawks a esos atlanta hawks también no me gustan ya como están jugando y los pacers pues bueno es un equipo que como ya lo dije se me hace muy similar a este ahí se me falta el nombre pero bueno es un equipo de medio pelo está favorito los pacers aunque van de visitante me quedo con nada ni a cual irle ahí mejor ni me meto en broncas los rockers contra los knicks está la línea pareja los knicks ayer nos hicieron ganar por ahí debe de haber ahí están los knicks hablando de los knicks ellas san antonio charlotte vayan a ver mis vídeos amigos ya vayan a ver todos los vídeos y están inventados vayan a ver lo que les dije ahí están ganadora ganadora y si se fijan son las mismas de diferente gente diferentes miembros y porque todos los mismos no se les hace imagínense para hacer para no se photoshop es photoshop tendría tiempo para hacer todo esto en photoshop y estar tratando de como otros de increíble bueno aquí al ratito van a ver ahí los tickets que antes de los partidos y ya cuando dicen ganadoras y hasta cantidades se las dejé algunas para que vean con una apuesta ganan lo de todo el año y ahorita que está a mitad de por cierto amigos lo de febrero loco es hasta el domingo hasta el día de mañana lo voy a dar porque ha entrado mucha gente lo cual lo agradezco pero es que es mucho es mucho amigos y yo me esfuerzo mucho para estar ahí ahí está otra vez en fin los nets contra el golden warriors amigos esos nets ya les dije yo siempre les voy a ir en contra aunque pueden sacar pero siempre porque me han dado muchísimo más de lo que no y los warriors stephen carey stephen carey ya es el mismo de antes cuando fueron campeones que no sé por qué se salió kevin durandes cuando estaban qué equipazo traían ahí y este muchacho el blanquito alto de ese me fue ahorita el nombre que todavía está ahí pero qué equipazo ojalá y regresen a esos tiempos pero stephen carey está imparable igual que el letter es perdón demian lillard de los portland están imparables como la temporada pasada pero muy bien pero lo que sí les digo es que la verdad es que si no está bien stephen carey se cae mucho el equipo porque dependen mucho de su ofensiva así es de que espero que salga en su día creo que los nets le traen ganas entonces me quedo más los cuatro puntos jugando en casa con los warriors pero insisto esos nets vamos a ver si no juega jardín que probablemente no juega jardín es donde se se entiende mejor ese equipo como ya lo he dicho anteriormente porque tres super estrellas en un equipo de seis jugadores es mucho todo mundo quiere ser la estrella y simplemente no se da así es de que pues a ver qué pasa ahí por eso les digo que lo que les doy en la academia amigos es les enseño exactamente a veces les paso tips antes de los partidos para que lo vayan dando bien amigos así es de que efectivamente con los warriors miami hit contra el jazz aunque miami hit se ha visto bien ya con el regreso de butler pero el jazz otra vez les digo al contrario de los nets aquí siempre la cuesto a favor de los jazz y mientras me siga dando esa mata ahí es ahí que hermos puros verdes puros verdes y ahorita van a ver amigos y vayan al vídeo de ayer y van ahí está lo que dije y ahí están calificadas esto lo a ver si está la hora no nos dice la hora y pero obviamente es antes ahí está ahí están los partidos que 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 mando a la comunidad de patrón y ayer nos hincheamos de billetes unos más que otros los que siguen el sistema por cierto los que están viendo en la comunidad ya ven de lo que por estar viendo y poniendo atención a todo esto ánimo mis glúteos ánimo esto es para la gente que anda con las pilas y listos jugando en la jugada papá bien entonces podemos con el jazz vámonos con el colegial hay mucha carne del colegial lo que quedamos ya con over kentucky ya empezó ese me quedo con over y va ganando over wenderville mississippi me quedo con vanderville butler georgetown me quedo con butler me voy muy rápido oregon arizona me voy a ir con algunas aquí es lo que les digo amigos miren yo aquí pero en realidad amigos y ya les he dicho por alguna razón siguen sin darle like siguen sin dar comentarios no quieren las premios no quiere que les dé uno y los que siguen comentando bueno pues ahí ya tenemos un elegido que por dejar comentarios porque no nada más decir hola cómo estás muy buenos pics no déjenle sustancia digo es opcional lo que ustedes quieran amigos pero las cosas cuestan aunque sea un ratito de esfuerzo likes o dislikes comentarios y seguimos creciendo y les sigo amigos no les gusta el dinero les gusta no les gusta el dinero qué chulada papá y rinchiados de billetes bien vieran cómo estar cómo amanecieron hoy todos en la comunidad para los que lloran que hay un día malo y ya me salgo de la comunidad perdió un día pobrecitos pobrecitos bowling green contra tolido me quedo con tolido green door mercer me quedo mercer hofstra contra james madison me quedo con hofstra western carolina firman me quedo con firman el north villanois contra kent state no me gusta tennessee lsu no me gusta tcu texas me quedo con tcu boston college con syracuse me quedo con syracuse stony brook contra bermond me quedo con bermond hay muchísima carne me voy con muchos muy rápidos es que hay muchos amigos iowa michigan state me quedo con ayahuas la yola maryland contra la fallez me quedo con la yola podría ser sí harford hay muchos partidos pero como les digo tengo que ir rapidito porque de por sí ya está pasando muchos juegos y tengo que darle toda mi sustancia a los que realmente está mitad de precio amigos último lugar el domingo se acaba yo había dicho que todo febrero pero no es mucho lo que se está dando mucho mucho y como les digo no las gano todas trato de darles aquí en el gratuito todo amigo pero no se pueden así es de que amigos quieren ganar dinero y aprender que lo más importante como apostar no tienen mitad de precio hasta el domingo ustedes saben georgia contra alabama nos quedamos con alabama y uff no es que aquí hay muchas buenas para los premios no 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 arkansas misuri arkansas misuri misuri me quedaría con misurio guap louisiana tec me quedo con guap utese de colgate army va a estar buenísimo texas southern grand van bien weber state contra monte partidas esos northwestern rogers me quedo con rogers villanova contra creighton uff que partido que partidos hay oye me quedo con villanova southern miss uff premium morhead state contra belmont me quedo con belmont manhattan contra ayona me quedo con ayona americana que hay que hay muchos partidos muy buenos amigos uff bradley contra misuri bradley al conste hay que partidos hay amigos eh missuri state contra austin p me quedo con austin p menos once north carolina contra virginia me quedo con virginia menos seis gonzaga el mejor equipo para mí de la del básquetbol colegial gonzaga me quedo con gonzaga menos dieciséis y medio va a ser una putiza esa hasta podría ser premium esa ya me cae de madre pacific contra la ayola me quedo con la ayola eh wagner uff que partidos hay saint mary's contra pepperdine me quedo con pepperdine menos uno providence contra depol dos y medio valparaíso 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 ucs contra washington state me quedo con ucs menos ocho y amigos y bueno todavía hay más utah la universidad de utah contra stanford me quedo con la universidad de utah más cuatro y medio eh un lb contra boy system me quedo con voici state cal irving contra riverside me quedo con cal irving más un punto amigos perdón que les dé así muy rápido pero les digo amigos cientos de visitas no llegamos ni a cincuenta likes es decisión de ustedes amigos y ya les dije cien y les regalo un parlay premio denle like no les cuesta nada pero bueno si no lo quieren hacer sigan sigan viendo y pudiendo ustedes tenerlos además para la gente seria la gente seria y la gente que quiere aprender suscríbanse amigos no se van a arrepentir ayer rebasamos el récord de suscriptores en toda la historia desde que organizé esto en miembros en patrion que ya tengo varias divisiones ahí para hacerlo por muchas cositas que digo ya aprendí yo también he estado aprendiendo porque las mentalidades de la gente amigos hay gente que de verdad quiere quiere que ni aunque me pagaran un millón de dólares les podría acertar a todas o aunque me aunque no me pague nada si no no pero quieren ganar todos los días todas 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 y no saben jugar el banco y se chutan todo el banco en dos jugadas porque quieren comprarse un playstation en dos días quieren pagar un coche en una semana yo también pero bueno amigos de eso se trata esto de aprender que esto es una profesión esto es algo serio esto es de dinero y para esto tienes que invertirle dinero y esfuerzo tiempo el que está en contra de la inversión está en contra de las ganancias repito el que está en contra de la inversión que quiere todo gratis está en contra de las ganancias las cosas gratis fáciles no funcionan amigos así es de que la decisión es de ustedes amigos quieren esos tickets ayer fue ayer nos hinchamos de billetes y como les he dicho siempre no me crean vayan y revisen los videos tómense la molestia no me crean revisenlo ahí están las evidencias wow vámonos con el hockey amigos con el hockey nos quedamos con uff hay también una cartelera interesante hoy los senadores contra winnipeg jets los senadores de ottawa me voy a quedar con los jets y hasta con el puck line de menos uno y medio podría ser si quieren arriesgar un poquito me quedo con altas esos jets meten por lo menos cuatro goles con dos que meta senadores nos vamos a seis altas de seis las vegas golden ice contra sharks esos vegas golden ice están jugando muy bien pero vienen una racha que ya tiene que también darse y es el primer juego de los sharks de san jose en su casa de los tiburones me voy a quedar ahí vamos a arriesgarle un poquito amigos que acabo esto es gratis para lo de la comunidad hay ya fino pero ahorita vamos a soltar algo y a lo mejor le pegamos algo interesante porque tiene muy buen valor está más ciento cuarenta y cinco nos quedamos con los sharks montreal contra el toronto maple leaves muy parejo el partido pasado ganó montreal me quedo con ahora con los con las hojas de maple de toronto menos ciento cuarenta y tres los brains que partido ayer contra los icelanders o la revancha ganaron en tiempo estuvo muy buen el partido pero y también les dije que ganaban con el puck line le dije que si querían arriesgar fueran con el pero nada más ganaron por un gol así es de que se dio otra vez lo vamos a seguir aferrados con los islanders nueva york paga más ciento diez tampa bay lighting contra las panteras que les dije amigos de esas panteras y los que le apostamos porque tenía más cien más ciento ochenta algo así yo están más ciento veinte y saben amigos vámonos con las panteras vámonos con las panteras que le ganan nuevamente a los campeones a los rayos de tampa bay san luis blues contra arizona quieren seguir de lo que eras vamos a cacau esto es gratis vámonos con los coyotes están más cien los red wings contra los predators vámonos de locos y nos quedamos con los red wings favoritos los predators si le metes hasta más ciento cuarenta y cinco si no entienden todo esto de parles teesers números fracciones y todo esto métanse a la academia para que aprendan a apostar amigos no me al buen entendedor pocas palabras porque yo me pregunto si están viendo estos vídeos y están apostando y como a las casas de apuestas no les puede estar metiéndole y metiéndole y metiéndole al banco y ganando a veces y nada más dándole vuelta el dinero y no ganan ni nada y a veces hasta pierden más déjense de eso y mejor inviertan dinero en una buena educación es el consejo que les doy pero la decisión es de ustedes y si no les sirve como digo y si todo esto pues es ustedes creen que si yo ya no hubieran demandado se salen porque hay cosas que no comprendo quieren ya les he dicho pero nadie puede decir que que invento las cosas ahí están son los mismos equipos que están en los ticas ya buen entendedor pocas palabras carolina hurricanes contra mis estrellas de dalas me quedo ahora si tienen que ganar ya mis estrellas de dalas han estado muy pobres muy pobres mis estrellas están más 105 le voy a poner fe a mis estrellas columbos blue jackets contra chicago blackhawks parejo el partido me quedo con los chicago blackhawks calgary flames contra vancouver el vancouver se cayó a pedazos me caía muy bien ese equipo las orcas pero no nada más le ganaron a los senadores de ottawa por ahí uno que otro equipo pedro y no han ganado nada más me quedo con las flamas de calgary altas y bajas no se las dije aquí el de islander new york me quedo con bajas de 5 estas altas y bajas en premium no saben que mejor estas altas y bajas amigos ahí está ganaron portland todo lo que les todo lo que les dije ganó marshall todo esto lo que les vean como escojo de toda la cartera escojo las chulas ahí ganó sambonis una chulada de puros verdes ayer me voy a regalar un altas y bajas vámonos con el de colorina jorge que es dalas vámonos con bajas de 5 y medio y los demás se los voy a guardar para premio nos vemos el día de mañana espero poder hacer un dividida ya ahorita ya tengo un poquito más de tiempo a ver si puedo estar con ustedes sábado domingos apoyen el canal con un like con un comentario si si no si no le echan ganas ustedes amigos no esperen que yo le eche ganas los saludo espero que les vaya muy bien suerte ánimo nos vemos mañana